... Sí, mira, estás aquí en el antimonumento, en las 43. Estamos a un día para que se cumplan cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Esta acción la está realizando la normal de Ayotzinapa, recordando que todavía nos siguen faltando 43 estudiantes y que no se ha tenido ni justicia ni se ha aclarado qué ha pasado con los estudiantes. Esta tortuga simboliza la normal porque Ayotzinapa quiere decir lugar de tortugas. Entonces el logotipo o el símbolo de Ayotzinapa es una tortuga con una estrella roja y los normalistas están poniendo esto como un recuerdo o como un recuerdo que nos siguen faltando 43. En cada una de las patas están los nombres de los 43 estudiantes y en la cabeza de la tortuga está el nombre de los tres estudiantes que fueron muertos por el Estado el 26 de septiembre del 2014. También está el nombre del compañero que sigue todavía a cuatro años en estado de coma vegetativo y que todavía nos ha tenido reciclado. Entonces esta es parte de las acciones que se están haciendo por los cuatro años de la desaparición de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!